Me despido a vos porque todavía tenemos muchísimos videos más y novedades para vos después de Juana la Loca. Una casa, un espejo, un arma sobre mi siena, corro a dejar mi ofrenda sobre lo más sagrado. Auto-ejecución, mi corazón se quiebra, puedo sentirlo ahora. Auto-ejecución, auto-ejecución, auto-ejecución. Una casa, el mismo espejo, un arma sobre mi siena, recibo un mensaje extraño, desde lo más profundo. Auto-ejecución, auto-ejecución. 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 Auto-ejecución.